Buenas tardes, mi nombre es Pablo Bello, soy editor de Gran Rapids Tiempo Latino. Pues aquí para reportarles una nota sobre la manifestación que hubo hoy ahí frente al Hotel Marriott, aquí en Gran Rapids, en contra del gobernador Snyder. Como ustedes saben, Snyder es responsable del envenenamiento de miles de personas allá en el pueblo de Flint, aquí en Michigan, que permitió que sus empleados envenenaran a los residentes de Flint. Y ahora tenemos una crisis de salud y social, y no sé qué más repercusiones va a haber, de dimensiones colosales, miles de personas envenenadas con plomo. Y resulta que el gobernador Snyder se presentó esta mañana en el Hotel Marriott, aquí en Gran Rapids, en el centro de Gran Rapids, Michigan, del pueblo de Gran Rapids, aquí en Michigan. Pero resulta que se presentó y se presentaron varios manifestantes con pancartas ahí en la entrada del hotel, y resulta que mandaron una carta, dieron una carta a los manifestantes para decirles que se fueran de ese lugar, porque era propiedad pública, a pesar de que los manifestantes no estaban haciendo nada, estaban solamente ahí parados con letreros, les llevaron esta carta, les dijeron que se tenían que ir, pasaron como unos 20 minutos y llegó la policía de Gran Rapids, unos policías bastante altos, más o menos como unos 6 pies cada uno, la edad promedio de esos, para intimidar a los manifestantes y moverlos a unos cuantos metros hacia una de las aceras que hay ahí junto al Hotel Marriott. Pues realmente, un desperdicio de recursos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué les permiten, no? Que, por ejemplo, aquí hay barrios muy peligrosos, con mucha delincuencia, y llevan policías para intimidar a manifestantes que se están expresando de una manera pacífica, sobre todo, con unas pancartas ahí que me imagino que incomodan a los, a los ricos de ahí, de aquí de Gran Rapids, que le pidan que, este, en donde denuncien la, pues las atrocidades de este gobernador que envenena a la gente y que encima de eso no quiere renunciar, ¿no? Porque los manifestantes piden su renuncia por este crimen tan atroz de envenenar a la gente de Flynn, que en su mayoría son negros, otro porcentaje es de la raza blanca y otro porcentaje muy pequeño son latinos, son, la mayoría son inmigrantes, que, que fueron los que sufrieron más con esta crisis porque no había información y después les estaba negando el agua, y de aquí de Gran Rapids, este, varios grupos han llevado agua, grupos de latinos a las iglesias de allá de Flynn, Michigan, por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe allá en Flynn, a un grupo de voluntarios, llevó varias, cientos de botellas de agua para aliviar la crisis que están sufriendo estas pobres personas, me parece que todavía no se, no, no tienen agua potable, porque el agua está contaminada con, con este, con plomo, resulta que el gobernador Snyder, Rick Snyder, este, nombró a un Emergency Manager, que a la España se traduce como un gerente de emergencia, y la brillante idea de este gerente fue, en lugar de traer, seguir trayendo el agua de Lake Huron, como lo habían hecho por, por muchos años, a, la trajeron de, del río Flynn, la, le hicieron el contrato que tenían con, me parece, con la ciudad de Detroit para traer agua de Lake Huron, uno de, les quiero decir que aquí tenemos la, una de las mejores, una de las mejores, aguas, la, la mejor agua que se puede beber en todo el mundo, de, agua cristalina de los, de los lagos de aquí, de Michigan, y a estos señores se les ocurre traer agua del río Flynn que está súper contaminada porque, por ejemplo, General Motors, vierte los desechos de sus fábricas en el, en el río Flynn, y así como, Chemical Dow, otra compañía, otra corporación, vierten sus desechos si esto contamina el agua del río Flynn y el agua del río Flynn está muy contaminada y es muy corrosiva. Una vez que entubaron el agua del río Flynn para darle de beber a esta agua a los residentes de Flynn, las tuberías prácticamente se empezaron a deshacer, se empezaron a deshacer, se empezaron a desprender a pedazos de plomo de las tuberías y esto ocasionó una tragedia de una magnitud de colosales bíblicas que están, envenenaron a la gente por casi 18 meses y ahora están protestando aquí en Grand Rapids y mandan a la policía a intimidar a los manifestantes a decirles que se que se vayan de la entrada del hotel Marriott porque este están incomodando a los a las personas que apoyan al gobernador Rick Snyder que novia a la mexicana bueno este fue mi reporte espero que les haya gustado este reporte va a estar aquí en facebook en youtube también este lo vamos a poner en twitter y otros en otros en otros lugares aquí en las redes sociales bueno ese fue Pablo Bello editor de granrapistiempolatino.com pasesela bien hasta la próxima aún no dejen de ver este de leer nuestras notas en granrapistiempolatino.com bye no dejen de ver no dejen de ver no dejen de ver